Se nos presenta un siniestro vial aproximadamente sobre las 7 de la mañana, donde una volqueta al parecer invade el carril, ocasionando un siniestro vial. En este momento la persona fue trasladada a la clínica, al parecer presenta politraumautismo. Llega el cuerpo de bomberos de la ciudad de Barranca Bermeja y presta los primeros auxilios, pues gracias a Dios no presenta mayor complicación la lesionada. Sí, el llamado es a los conductores, al usuario, especialmente a los conductores de motocicletas y vehículos de servicio particular, porque nosotros observamos ahí que hay una doble línea. Esta doble línea significa que está prohibido adelantar, pero observamos nosotros que la gente hace caso omiso y respeto a las normas de tránsito. No esperemos a que haya un policía para que lo sancione, para que le diga no. Las personas tienen que generar cultura vial y es así como nosotros debemos respetar las señales de tránsito tanto verticales como horizontales. El llamado a atención, el llamado por favor es para que respeten la doble línea. Esto es un corredor vial de 10 kilómetros. Uno no ve el afán que lleva la gente en esta vía si estamos hablando de un trayecto de 10, 15 minutos.